Y hace tanto tiempo data la sanata y se la trata de sonata Por ser pata de la rata que te ata, se denota notable en la nota Que desata el que la cata, sabe yo subo a mi nave por la escalinata Quieren que combata, la ignorancia no las mata Sin referencia a la relevancia, su olfata, que su fragata Sufre al punzón del que relata, use panatación como solución inmediata Y estoy loco pero con noción de mi locomoción Te provoco conmoción cuando derroco tu canción Sé la dimensión que toco, si coloco información que ni su imaginación Probo un poco de esto que conté Fuimos, somos, seremos el mejor rap de la nación Subimos los humos, sabemos, karma de ser campeón Seguimos serenos, somos vecinos del telón Nunca nos escondimos, solo hicimos nuestra versión Y con la vara nos separas Moisés, no sé para qué la querés Ahora la varaza, Dios es que ves Que cobre en cara la cara durez No cambiará nada lo que es su máscara No apreciará estos sabores Y sentís que en mis temas te viste más No existen estigmas, son síntomas Lo que sentís no más, los enigmas de mis rimas Son las ruinas de las pantomimas Son idiomas, políglotas creen que son anagramas Y en mi trama no hay drama Si me voy por las ramas no hay nada más Gramáticamente nada más amplio a mi gama Y están todos frente a lo que mi esencia Amara seré cosmos Eternamente en la circunferencia plana Todo se repite, viste El eco es lo que conociste El tiempo no corroe al arte Con el arte coexiste Todo resiste Si comprendemos que consiste en ser consecuente Consiguientes, contundentes, toqueoíste Naciste de la casta De ovejas que pastan distan De la posta a la posta no resta Se contrasta Diviso la frontera Que no delimita a mi vista Basta Hizo mi bandera Por una infinita Hasta No hay máximo Pero como mínimo Grupamiento Sin cimiento A un costado Soy tornado Siento Que he ametrallado A todo lo trillado Yo ya domine en el pasado Y ahora salte el vallado Nunca he trastabillado El sufrimiento Sirve de entrenamiento Que implanto en mi tallado Nunca peligre Mi evolución De un tigre a un dragón Desde que sueno el boom Me comprometí a... Amigo Me está partiendo la mente Yo no he escuchado el tema, amigo Guau, amigo Cada barra te dice Pero hay... ¡Ah! Guau, amigo Guau, amigo Guau, amigo Guau, amigo Guau, amigo Guau, amigo Guau, amigo